Bueno, la jueza fue conocida por todos nosotros, en realidad su voz, su voz porque el albañil, a quien ella amenazaba de una manera increíble... Y el albañil era un caballero, era un caballero, le decía, señora, yo no quiero problemas, quiero que me paguen. Ahí tiene su cara, Ángela Verónica Bullatti, jueza, y escuchen esto porque es un dato que, frente a lo que les vamos a mostrar, es un dato increíble, es jueza de niñez, adolescencia y familia, la señora, que le decía al albañil, escuchen, escuchen una de las amenazas. Doña, yo no le miento. Vos me seguís mandando estos audios, son cuatro negros de mierda. Vos me seguís mandando estos audios, yo los agarro como prueba. Sí, doña. Tengo todo firmado. Vos me seguís mandando, vos me seguís molestando, vos me seguís molestando, te mando a la cana. No, pero... Vos me seguís molestando, te mando del fuego. Usted me trató a... ¿Vos me seguís molestando, vos me seguís molestando, te mando del forro, escuchaste? ¿Me seguís molestando con estos audios? Pero usted me amenazó. ¿Cuánto era tu movilización social hoy que yo vi que nombraste mi nombre? Eran cinco negros de mierda que arruinan el país. ¿Escuchaste? Pero si nosotros coordinamos con la policía para ir, para ir, por eso no llamamos nadie, no fuimos nadie. Fuimos lo que nos debía nomás. ¿Escuchaste? ¿Vos seguís mandando esos audios? Es peor para vos porque es prueba para mí. ¿Escuchaste? Sí, pero usted me amenazó, doña. Te mando la cana. Te mando la cana. Bueno, esto es tan solo el primero. Repetimos el nombre para que quede claro. Ángela Verónica Bullati, jueza de Chaco. Que sigue amenazando a este hombre. Este hombre, la verdad, que con una lucidez total, toma registro, graba la amenaza. Si no, ¿quién le iba a creer? Claro, ¿quién le iba a creer que la jueza le decía te mando la cana porque son cinco negros? Vamos a escuchar más. Mañana se te manda una nota. Es más, enseguida te va a caer la cana. Enseguida te va a caer la cana, papi. Pero no, pero si yo no estoy buscando problemas. Enseguida vos me seguís molestando. Te juro que te hago pasar toda la feria en cana. Pero ¿por qué, doña? Si yo te hago pasar toda la feria en cana. Estoy pidiendo mi plata, nada más, doña. Yo pido mi plata, nada más, doñita. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Así que vos sos por honga, yo soy diez veces más por honga, encima soy mujer. Soy mujer, papito, soy mujer. Bueno, soy diez veces más por honga, le dice la jueza. La jueza que, además, la amenazó con meterle un tiro en la cabeza. Y especulaba con meterlo preso para que se pase toda la feria, sabiendo que, o sea, y ahí sí, utilizaba los gajes de su oficio para saber que se iba a quedar preso toda la feria judicial. Esto que uno dice que no me toque la feria porque soné, bueno, ella lo usaba, siendo jueza, lo usaba la feria, usaba la feria para dejarlo en cana. Hay uno más. Ayer a las diez de la noche me cayó la policía. Ayer a las diez de la noche me cayó la policía diciéndome que vos te me ibas a venir a encadenarme a mi casa. No, pero... Bueno, esto acá y en el Chaco se llama un apriete. No importa que lo haga una jueza. Lo increíble a esta altura del partido es la cantidad de meses que tardaron en destituir a esta mujer, que es una jueza de familia, que está haciendo un evidente abuso de poder, que está amenazando al más débil porque ella es la más fuerte y el empleado, el albañil, es el más débil. Y recién, ¿cuánto tiempo tardaron en destituirla, Martín? Por el momento, suspensión. Bueno, suspensión. Por el momento, suspensión. Ni siquiera destituirla. Ni siquiera destitución. Por el momento, es suspensión. Al tipo le iban a mandar preso enseguida. Mirá lo que tardaron en suspender a la jueza. El Consejo de la Magistratura de Chaco decidió suspender a la doctora Bucciati, por lo menos hasta que se resuelva la causa penal. Porque acá hay una causa penal por dos delitos. Por un lado, abuso de autoridad. Y por el otro lado, amenazas agravadas. ¿Quién va a defender a este pobre albañil? Un defensor oficial que será amigo de la jueza en la zona. Y le van a decir, usted es un loco, Martín, preso porque está difamando a la señora jueza. Como pasa siempre. Lo único que se consiguió hasta ahora es que a esta jueza, la doctora Bucciati, se la suspenda. Es decir, se la corra del cargo. Y esto quiere decir que todo este tiempo siguió en el cargo. O sea, todos estos meses siguió en el cargo. ¿Siguió ejerciendo después de esto? Claro, sí, por supuesto. ¿Siguió ejerciendo? ¿De amenazar de TP un tiro en la cabeza? ¿Siguió interviniendo sobre destinos de menores? Mirá qué lindo. El consejo de la magistratura, los consejos de la magistratura, por lo general, se toman su tiempo. Nosotros lo hemos dicho acá. Para destituir a un juez por mal desempeño tiene que ser el peor juez de todos. ¿Pero te acordás la jueza que andaba a los besos con el preso en Chubut? Sobreseída. Lo que tardaron para suspenderla. Sí, y encima ahora está sobreseída. Por eso, digo, se protegen entre ellos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser un defensor oficial que se va a defender un albañil contra una jueza? No, es corporativismo puro. Lo vimos con el juez... Está bien, chicos, se defienden entre ellos, pero una mujer que le dice a una persona te voy a pegar un tiro en la cabeza, que siga ejerciendo en minoridad, en juzgado de niñez, parece un país de locos. Te recuerdo el caso de Micaela García en Gualeguaychú. El juez Rossi, en el caso de Micaela García, había dejado libre a una persona que tenía que estar presa, la secuestró a Micaela García, la abusó y la asesinó. Es mucho peor que las amenazas. Sin embargo, el juez Rossi sabe qué está haciendo ahora. El juez Rossi sigue siendo juez. Claro. Se protegen entre ellos, se protegen entre ellos más que los mafiosos, viejo. Es un bloque. Se protegen entre ellos más que los mafiosos porque encuentran excusa para cualquier cosa. Porque dirán que ahora van a decir que la prueba, que la grabación no era una grabación que valga en juicio, la van a impugnar y el albañil se va a quedar con la jueza en su laburo. Les doy un pequeño ejemplo más que seguramente... Se va a tener que mudar encima el albañil. Seguro. Que seguramente todos nos vamos a acordar. ¿Se acuerdan el juez de Santa Fe que había dicho que no le parecía una violación porque el violador se había puesto un preservativo? Sí. Bueno, tuvieron que juntarse durante muchos meses más de 10 causas en las cuales ese juez había actuado de manera aberrante para poder destituirlo. Es decir, a la justicia no le alcanzó, al Consejo de la Magistratura no le alcanzó que un juez diga no fue una violación porque se puso preservativo para destituirlo. Tuvieron que juntar más de 10 causas en las cuales había actuado de manera aberrante para recibir ahí cuando ya era insostenible destituirlo. Cuando un juez se desempeña de manera incorrecta, no es juzgado y no es sacado de su cargo como pasa en otras funciones del Estado. Por ejemplo, un intendente si hace algo así, no solo tiene que responder penalmente, sino que tiene que responder en elecciones. No lo votan y se va a su casa, por lo menos. Esto no, siguen cobrando el sueldo porque esta mujer, mamá que esté suspendida, seguro va a seguir cobrando el sueldo. Sin pagar impuestos, obviamente, pero digo, mirá si te toca a esta jueza. Mirá si tu futuro o el de tu familia o el de un chico depende de esta señora que está en estos cabales. Que ni siquiera salió a pedir perdón. Y también preguntarse en base a qué nombran los jueces. Las recomendaciones de los políticos y de los padrinos políticos y de andás a ver quién, termina poniendo jueces y otros personajes. Pero Rolo, vos lo sabés perfectamente, cuando te pones a hablar o averiguar sobre fiscales y jueces, sobre todo el interior, te dicen, no, entró acá porque es el amigo del primo del intendente que lo ayudó a meterse en el juzgado y así pasa en todas las provincias y así se mueve el aparato judicial, sobre todo en el interior del país. Bueno, ahí está, esta jueza suspendida.